Sabemos que las cosas están mal, peor que mal, están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente en el mundo en que vivimos en pequeñete y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz. Pues yo no voy a dejarles en paz. Voy por la calle, miro a la gente, viejo pensidades diferentes, creen que son libres, comprando y gastando, solo son ganado, bien adiestrado. Comprando una tele, un departamento, un sopa de cuero, os pido juego. Tus posesiones se porterán, nunca serás libre, tienes que luchar. Tus posesiones se porterán, nunca serás libre, tienes que luchar. Deja la tele y tu departamento. Sale a la calle a beber el jugo. Unita a la huelga, contente tu trabajo. Crea una puta por tu salario. Tus posesiones se porterán, nunca serás libre, tienes que luchar. Tus posesiones se porterán, nunca serás libre, tienes que luchar. Sigue siendo el clavo, te has creído de cuentos. Deja la lucha obrera, es solo un juego. Es solo un juego. Ellos quieren, es es individual. Lo duro el fundamento, lo es tu propio piedra. Tu coche, tu tele, tu sopa de cuero. Compras o sube, hasta que te mueras. Ni gobierno corruptos, viva la suerte Se mueren de hambre, intuito diferente Tu posesión es, tampoco serán, nunca serán libres, tienes que luchar Tu posesión es, tampoco serán, nunca serán libres, si lo luchas